El círculo de hombres, mediante el cual se trabajan las masculinidades equitativas, la patrulla púrpura y el fortalecimiento de las autonomías económicas de las mujeres, fueron algunas de las estrategias que destacó la Asamblea Departamental sobre el trabajo que viene adelantando la gobernación del Valle del Cauca para la mitigación de las violencias basadas en género. Durante una sesión de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, a la que fue invitada la Secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, Yurani Ordóñez, la funcionaria expuso estrategias como el círculo de hombres que trabajan las masculinidades sin violencia para lograr que desde los más jóvenes, desde el colegio, conozcan cómo se pueden prevenir este tipo de violencias. Bueno, lo más importante es destacar el trabajo que la doctora Dilian Francisca Toro ha realizado en todo el departamento del Valle del Cauca. Su estrategia principal, el círculo de hombres, trabajar las masculinidades equitativas, masculinidades sin violencia, para lograr que desde los más jóvenes en los colegios puedan ir conformando un círculo de hombres, un círculo donde serán espacios abiertos de escucha activa, donde tendrán la información de la manera como se previenen las violencias basadas en género y la forma como logramos que sean activos en medio de la sociedad y que puedan ejercer toda la prevención en todos los campos o contextos sociales donde se encuentren. Los diputados destacaron la labor del gobierno departamental, lo que ha permitido que las cifras sobre violencia de género hayan disminuido en los últimos meses. Pero además quiero reconocer el trabajo que se viene haciendo en los territorios. Ya tenemos una secretaria que ha hecho presencia en todos los municipios, una secretaria que está trabajando con los jóvenes, está trabajando con los niños de instituciones educativas, pero además está trabajando también con hombres. Me parece muy importante. Quiero reconocer el trabajo de la Patrulla Púrpura. Esta es una estrategia sin duda alguna de la Policía Nacional que es bastante importante que las mujeres conozcan las líneas de atención, pero sobre todo las mujeres pierdan el miedo y denuncien cualquier tipo de violencia que esté basada hacia ellas. Muy contentos de esto. Es una iniciativa que lleva tiempo. Hay que generar cultura, hay que generar iniciativas, hay que generar diferentes mecanismos de poder llegar a todo el departamento, pero vemos realmente el esfuerzo que está haciendo la gobernadora Elian Francisca Toro con su secretaria y con las diferentes entidades de poder generar una cultura y una conciencia, tanto en las mujeres como en los hombres, las mujeres para denunciar y los hombres para cuidar. Destacaron también el esfuerzo que desde la capacitación se hace para que las mujeres tengan su propio sostenimiento económico y no dependan económicamente de su pareja. Creo que es muy importante también el trabajo que vienen haciendo para generar ingresos en las mujeres, que la mujer no dependa económicamente solo del hombre. Yo creo que aquí está este programa de formación para las mujeres para que tengan independencia económica también va a servir mucho para fortalecerlos. Tercero, todo el programa de articulación que se está haciendo para fortalecer la red frente a la ruta de atención para cuando una mujer denuncie. Ese acompañamiento que debe hacer la policía, la fiscalía, la secretaría de género para que una mujer se sienta segura a la hora de denunciar. Gracias. Gracias.